Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este Salmo 104 es una belleza. Nos ratifica que el Señor no olvida sus promesas. Y es lo que vemos en la primera lectura. El Señor le cumple a nuestro padre Abraham. Ya le había dado tierra, ya le había dado riqueza, ya le había dado de todo, pero le faltaba algo a Abraham. Le faltaba un hijo, le faltaba un motivo, le faltaba lo grande. El Señor le cumple porque Abraham es fiel. Veíamos en estos días el Salmo 114, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y todas esas características las tenían esos grandes hombres. Pues hoy el Señor le cumple las promesas a Abraham y le cumple las promesas a mí y le cumple las promesas a ti. Y por eso desde esa fe ya nosotros somos constituidos en árbol que debe dar fruto bueno. Porque si Dios está con nosotros, ese árbol de la vida de cada uno debe dar fruto bueno. Y esa descendencia debe traer frutos buenos. Y esos frutos buenos son las obras, la santidad, lo que nos debe distinguir como ciudadanos del cielo. Pero hoy pareciera que es mejor cobijarse debajo de un árbol malo. Narcotráfico, corrupción, grupos irregulares, mafias. Como que eso es lo que la gente de hoy quiere. Pero resulta que tenemos que cobijarnos debajo del árbol que da fruto que es Jesús, el árbol de la vida. Y a partir de esa fe de cada uno, pues vamos a dar frutos. ¿Frutos buenos o frutos malos? La fe la puso Dios. A mí me da mucha tristeza cuando alguien dice, perdí la fe. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Porque la fe depende de si le dan o no le dan un cupo en Abec. En los colegios de Abec. Si llegan a mi parroquia y me piden a mí de párroco. Ay padre, un cupo para la niña mía que va para primer año. Y no le conseguimos el cupo, no vuelven más nunca a misa. Pero claro, a veces los que van a pedir cupo son los que no van a misa. A veces los que no van a misa van a pedir cupo para un familiar que está enfermo para meterlo a un ancianato. Y como no le dan el cupo, yo ya no creo en los curas. Pues yo tampoco. Yo creo en Dios. Los curas somos humanos y podemos equivocarnos. Pero la fe, a veces no la hemos tenido. A pesar de que en el bautismo el Señor la colocó en el corazón y en el alma de cada uno. Porque a veces la fe la confundo yo con bonanza, con beneficios de la iglesia. Con que la iglesia me tiene que dar. Y si la iglesia no me da, pues no creo. No. Ya Dios nos ha dado mucho. Y si nosotros contemplamos lo que Dios nos ha dado, pues vamos a creer más. Pero por los frutos los conoceré. ¿Y cuáles son los frutos? Pues las obras de misericordia. Que nos distingan. Hay gente que quisiera cargar una sotana como los curas. Para que los distingan. Otros quisieran ponerse el hábito de una monja para que los distingan. Ya uno lo ve en los monaguillitos. Los monaguillitos quieren cargar la sotanita de monaguillo todo el tiempo para que la gente vea que ellos son los que están más cerca del cura. Ahora, resulta que esa es nuestra principal distinción. La principal distinción es esa señora que vive en el barrio, que es tan católica porque es buena, porque hace obras de misericordia, porque le da de comer al hambriento, porque enseña el catecismo. No, porque es la que todo el mundo ve como un modelo. Se murió alguien. Ay, vayan y llamen a la señora Ramona porque ella es la que sabe de eso. Porque ven en ella a Dios. No necesitamos ponernos un Cristo de dos metros en el pecho para decir que somos hijos de Dios. ¡No! Lo que necesitamos es hacer muchas obras. Y hoy necesitamos muchas obras. Hacer visible el reino de los cielos. El año que viene San Cristóbal cumple cien años. Cien años de ser diócesis. ¡Uf! ¡Qué historia tan grande tiene esta tierra! Con cientos de sacerdotes, con los cinco obispos que hemos tenido. Y ya con frutos de santidad. Porque hay postulaciones y vendrán más y más. Porque cada vez vamos descubriendo más santidad en la gente humilde, en la gente sencilla. Y eso es el fruto del que nos habla hoy el Señor. La diócesis de San Cristóbal es un árbol bueno, que da frutos buenos. El seminario es un árbol que da frutos buenos. Las carmelitas son un árbol que dan frutos buenos. Es una bendición. Tenemos muchas obras bellas aquí en el Táchira. Por sus frutos los conoceréis. Y son frutos cuyos protagonistas son monjas y curas y laicos. Hoy, por ejemplo, celebramos los once años del Colegio Divina Misericordia. El bien que hace ese colegio a la parte alta de la ciudad, enorme. Con las monjitas del Corpus Christi. Un bien enorme, formando el corazón de esos niños. Pues, por sus frutos los conoceréis. Pidámosle al Señor que aparte de nosotros, tantas bobadas. Ay, a veces llegan con unas preguntas tan absurdas. En esto me preguntaban, si Dios hizo el mundo de la nada, entonces ¿de dónde salió Dios? Cuestionamos a Dios. A cualquier cosa de la religión le buscamos una pregunta. Ah, pero otras cosas no las cuestionamos. Otras cosas que sí tenemos que preguntarnos por qué pasan, no nos las preguntamos. Y en otras aguas profundas, como la matemática, la química y la física, no nos metemos. Pero sí tiene que pagar a Dios. ¿Por qué la Virgen es Virgen? Si parió al niño Jesús. Preguntas tan absurdas. Eso es no tener fe. Eso es ser un bobo. Porque qué bonito es creer. Como Dios cree en nosotros. Porque Dios cree en nosotros. Pero nosotros muchas veces no creemos en Dios. Gracias. Gracias.